Nos vamos a que ustedes conozcan a José Calvo, seguramente por el nombre no lo conocen, pero si les digo Meteo Sojuela les va a sonar porque muchos de ustedes habrán entrado en su página web o a través de Twitter para estar pendientes de las previsiones meteorológicas de nuestra comunidad. Es el meteorólogo aficionado más conocido y nosotros estuvimos con él. Este logroñesa fincado en Sojuela se ha convertido en el meteorólogo amateur más conocido de La Rioja. Cada día a través de su blog y las redes sociales nos adelanta a los riojanos qué tiempo hará en nuestra región. Desde su casa José recoge cada día los datos necesarios para elaborar una predicción. Pues mira, yo creo que hay que ser un buen observador, fijarte en el viento, en las nubes y después estudiar un poco, comentar con más gente, fijarte un poco de todo, una mezcla de todo, desde observación, un poquito de estudio y adaptación sobre todo a la geografía local. Puedes elegir equipos muy caros que tendrán muchas prestaciones y otros más baratos que a ti te puede servir. Eso tienes un abanico grandísimo, pero no tiene por qué ser caro. Es un desembolso inicial a partir del cual ya puedes evolucionar tú hacia donde quieras, hacia donde quieras llegar, desde la temperatura, viento con su dirección, con la fuerza, pluviometría, la cantidad de lluvia que se recoge en el día, a lo largo del día, a lo largo del año, a lo largo del mes, todo tipo de gráficos que te puedan interesar. Son estaciones muy completas que dan casi profesionales. Esta afición por estudiar el clima y los fenómenos atmosféricos le viene desde niño. Desde muy pequeño apuntaba en un cuaderno todos los datos acerca de si llovía, del tiempo que hacía y después conforme me fui haciendo mayor me di cuenta que todo mi tiempo libre estaba relacionado con el tiempo, desde la bicicleta, la montaña, me gustaba el windsurf y había que saber mucho de vientos y entonces de allá viene todo. Un hobby que compagina con su trabajo como dentista. La vocación y lo que realmente me gusta en mi profesión, yo estudié medicina y después hice odontología y me gusta tanto y más que la meteorología. La meteorología está muy bien como afición, pero tanto como estudio meteorología, estudio odontología, voy a cursos, me formo y además me gusta mucho el trato con el paciente. Claro que tener un dentista como él tiene sus ventajas añadidas. Hombre, a mí me gusta, me gusta hablar del tiempo y de hecho con mis pacientes, muchos de mis pacientes son agricultores y muchas veces me llaman y dicen, José, no tengo problemas en la boca, lo que yo quiero saber es el tiempo que va a hacer para ver si puedo vendimiar o puedo alquilar la vendimiadora o si voy a podar. Bueno, pues ahí tenían ustedes a José Calvo, estamos ahí negociando, a ver si se incorpora a esta lista de colaboradores del programa La Rioja y Ciam. ¡Gracias!